Pero, Sheila Rojas y el torero Antonio Pavón protagonizaron una escena para una revista que de repente está anticipando al futuro que vendrá. No sabemos si para sacar cachita o para demostrar algo a las enemigas o porque realmente todo va bien dentro de la familia. Presten atención sobre toda la frase que le dijo el torero a Ruth Kruger y a Milet Figueroa. Queremos ver la nota, señor director. No, señores, no es que ya sea un hecho. Es solamente un ensayito, pues Sheila Rojas y Antonio Pavón fueron los encargados para encarnar a unos felices novios para una revista. Estamos viendo lo difícil que es el matrimonio, ¿no? En realidad es bien complicado. Estamos aquí con los previos a una revista nueva que va a salir al aire para todas las que se quieren casar y puedan tener un poco más de ayuda, ¿no? Imagínate, estamos felices. Esta revista va a estar muy bonita. Y nada, estamos practicando. Bueno, Antonio ahí está en mente, él está sorprendiéndome. Dentro de poco, es dentro de poco. Parece que este escandalito es el del bailecito con Milet Figueroa y Ruth Kruger. Sí, ese mismo que ocasionó que Sheila derramara lágrimas con sabor a casi infidelidad y que Antonio Pavón se hiciera una autoestocada. Bueno, ese escandalito parece que los ha fortalecido como pareja. Personalmente sí, creo que ha sido una de las cosas más difíciles que me ha costado superar en mi vida. Yo creo que eso es más difícil que un toro incluso. Personalmente sí me ha servido mucho, madurar mucho y saber de qué manera afrontar ese tipo de problemas y bueno, y cara al público, la verdad que hay que tener mucho cuidado porque son más peligrosos que el toro. Las ratas. Y el tan famoso saludito de cumpleaños de Pavón a Milet Figueroa. Como saludo a, creo que son 100 personas diarias. Normalmente suelo ser un chico muy correcto, muy educado, muy agradable y saludo a todo el mundo con respeto y con cordialidad. Nada más. Bueno chicos, los dejamos seguir practicando para cuando les toque de verdad. Mira, ya mira, que Ruth y que Milet Figueroa se pasaron un poco del tema y que eran amigas y que silencio detrás de cámara por favor, que es viernes, estamos de fiesta y todo muy bien, pero hay un programa en vivo aquí, a ver si guardamos un poquito de silencio. Ahora, que el torero diga que Ruth y Milet son unas chicas que son las que fueran culpables de las imágenes que se vieran es algo bastante cuestionable, ¿no? Dicen, hay chicas que son peores que un toro. Bien, que tú querías dar ahí la estocada final y te vienes a hacer ahora el pavazo.